Bien, tercera parte del video. Esto es para que esté más clarito. Javier Ledesma, definición y qué más dice. Un gráfico, un gráfico, un gráfico. Si los que hay en el papel van a tener que dibujar, no queda de otra. ¿Cómo va a ser la presentación de tareas? Yo siempre voy a publicar. La tarea la voy a pedir por este medio, posiblemente. Pero me tienen que entregar con fecha y hora. Yo ahorita en WhatsApp, cuando acabemos, voy a ir publicando. ¿Sí? La tarea me tienen que entregar para el caso de ustedes el día de mañana de siete y media a ocho de la noche. Dentro de ese horario, por favor, que quede claro. A veces me mandan, esta mañana, por ejemplo, de una tarea y a la media hora ya me estaba enviando alguien. No, me tienen que enviar en la hora que yo indique. ¿Sí? En este caso, para ustedes va a ser el día de mañana, miércoles, de siete y media de la noche a ocho de la noche. ¿Está bien? El día de mañana vamos a avanzar tensión eléctrica. Posiblemente no va a haber conexión. ¿Ya? Posiblemente. Yo voy a hacer videos. Ya tengo en realidad algunos videos. Los voy a un poquito editar todo para que ustedes puedan verlo bien. ¿Qué es la tensión eléctrica? Voy a pedir material. Van a necesitar sockets. Van a necesitar foquitos. Van a necesitar su cablecito, un alargador de energía y su multímetro. Y unas baterías y pilas. Todo ese detalle lo voy a poner en WhatsApp. ¿Está bien? Para que se anoten. Ahorita no es necesario. Algunos tal vez están anotando, están escribiendo a la rápida. Todo el detalle lo voy a hacer ahí. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte? Para que no haya reclamos, ¿no? A veces algunos, los antiguos, por ejemplo, reclaman. Ah, no tengo conexión todos los días, dicen. No va a haber conexión todos los días. No es obligatorio. ¿Ya por qué? Les decía ayer también. Hay cosas que sí o sí debo preparar yo material, sea en pisada, sea con herramientas, sea con instrumentos, lo que sea. Y también es parte de la clase. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer mañana? Mañana en la plataforma va a estar habilitado el video, ¿sí? De la parte teórica o va a estar habilitado de la parte práctica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ver el video y hacer esa práctica. Mañana va a la práctica, va a ser medición de tensión. ¿Sí? Medición de tensión. Y el jueves va a ser medición de corriente. Yo sé que los que han pasado en febrero ya han hecho algo. ¿Sí? Pero lo van a volver a hacer porque yo voy a pedir una tablita en la cual tienen que llenar los datos. Entonces, esa tablita nos va a servir para corriente y también nos va a servir para cálculos de potencia. ¿Está bien? Entonces, les voy a pedir, por favor, que tienen que volver a hacer. Además, tienen que hacerlo. ¿Por qué? A veces pasa una semana, dos semanas. Yo ya tengo experiencia con eso. Hay un alumno X que mañana va a decir, ya está, fácil había sido. Seguí practicando. No, ya ha acabado. Listo. Va a pasar una semana y ese mismo alumno no se va a acordar cómo medir. Ese mismo alumno lo va a chalpar su instrumento de medición. Entonces, es por eso que yo les voy a pedir que practiquen bastante. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser la modalidad. ¿Dónde tienen que enviar la tarea? Se puede enviar a Classroom, pero yo no trabajo con esa modalidad. En Classroom yo voy a publicar algunas cosas como son los videos, los trabajos. Por ejemplo, los videos ahorita que se están grabando van a ir también a la plataforma, van a tener paciencia porque los edito, ya, y tarda la edición y hasta que lo subo y todas a veces tarda una hora, dos horas después de lo que acaba la clase. Entonces, un poquito de paciencia les voy a pedir, por favor. Pero las tareas, como les decía, mañana es una, ¿no? Generación de electricidad. Me la van a enviar miércoles de siete y media de la noche, les dije, a ocho de la noche. A mi privado, o sea, por WhatsApp. A mi privado. Y yo por el privado, como yo los tengo registrados ya al 80% de ustedes, voy a ir descargando para ir revisando con calma. ¿Está claro? Entonces, por favor, les pido que quede claro todo esto. Vamos a tener ciertos días de conexión y otros días voy a subir material. ¿Qué también va a pasar? Pongo un ejemplo. Mañana. El día de mañana, lo que les decía, voy a subir material para la clase del miércoles, que es mañana. No siempre lo voy a publicar para las siete de la noche. ¿Ya? Y de eso no se preocupen o no se asusten. Si, digamos, tengo tiempo en la mañana o tengo tiempo en la tarde, lo voy a publicar a esa hora. Y voy a indicar. Lo material de la clase de hoy, miércoles, tres de marzo, ya está en plataforma. Y todos los que gusten, hagámosle cuenta que lo he hecho a las tres de la tarde de mañana. Todos los que gusten ya pueden ir ingresando e ir viendo. ¿Sí? Entonces, va a haber alguno que, digamos, sale siete de la noche. Quiero ver siete de la noche. Lo ve. Va a haber alguno que llega a su casa diez de la noche. Ve a las diez de la noche. Va a haber uno que llega a la una de la mañana. Va a haber a la una de la mañana. No hay problema de eso. Yo no me hago ningún conflicto. ¿Está bien? Entonces, les espero que ustedes tampoco se generen conflictos si es que a las tres de la tarde ya estoy publicando el avance del día. ¿Sí? Por eso les decía ayer, lo único que vamos a tener en hora es la conexión. Pero lo demás, posiblemente, lo voy a publicar antes. ¿Está bien? Y también voy a publicar la práctica. ¿A qué hora deben entregar? ¿Cómo deben entregar? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o duda que tengan respecto a lo que son las entregas de trabajo, las prácticas, el material que va a estar publicado en Classroom? Ingeniero. Sí, dime, Jerta. ¿Las consultas solo se tienen que hacer en el periodo de clases? Correcto. Las consultas solo en periodo de clases. Pero yo posiblemente adelante y publique antes lo que es el avance de clases. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Por favor, salgamos de las dudas para que después no haya alguna observación o tal vez algún reclamo. O tal vez a alguien no le parece, ¿no? ¿Lo presentaremos al grupo de WhatsApp? No. Nada al grupo de WhatsApp. Todas las tareas a mi número, a mi privado, a mi WhatsApp de mí. ¿Ya? Al mío. A mí me van a mandar por privado. Nada por el grupo de WhatsApp. Por eso lo bloqueo. Porque se han debido dar cuenta, a veces consulto algo y lo habilito el grupo para que ustedes puedan escribir. Pero la mayor parte del tiempo va a estar bloqueado. ¿Está bien? El horario voy a publicar. Dije ya, John Córdoba, el horario de 7 y media, 8 de la noche, mañana. Todas las tareas no van a ser en el mismo horario. Yo voy a publicar por WhatsApp. Voy a publicar hora y fecha de entrega. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, por favor, para concluir y continuar con la parte ya que es el WhatsApp? Bien, creo que no hay ninguna duda más. Entonces, profe, hace falta hacer una pequeña... No, 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 no estamos en colegio. Suficiente que tu nombre esté arriba, nada más. Suficiente con eso. Ya, arriba tu nombre y listo. No me hago ningún problema respecto a eso. ¿Está bien, señores? ¿Alguien más, tal vez, por favor? ¿Alguien iba a hablar por ahí? ¿Alguien estaba por hablar? Bien, creo que nada más. Bien, entonces vamos a cortar ya la conexión con Zoom. Y van a estar atentos a WhatsApp. La clase obviamente no ha concluido. Yo voy a ir publicando ahorita lo que son las tareas. Voy a ir editando los videos. Lo voy a subir lo más antes posible. Voy a publicar también la lista de materiales que deben tener para el día de mañana. ¿Está bien? Para el día de mañana deben tener para que vayan haciendo la práctica. Con los ejemplos, excelente. ¿Está bien? Entonces, si no hubiera ninguna duda más, nos despedimos. Van a activar sus cámaras. Por cuestiones de asistencia, por favor. Voy a tomar, cada que tengamos conexión, voy a tomar el capture de pantalla. Sí, lo voy a cortar. 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 Sí, lo voy a cortar.